El partido Otro Camino confirmó la postulación de la candidata independiente a representante del corregimiento de San Francisco, Serena Bambas. El candidato presidencial de Otro Camino, Ricardo Lombana, manifestó que acordó respaldar las aspiraciones, pero sin la condición que Serena Bambas se inscriba en su colectivo político. Hoy anuncio a todo el país y con especial énfasis a los residentes del corregimiento de San Francisco que por tantos años han tenido que tener a la misma figura y a la misma gente sin resolver los problemas reales. A pesar que es un corregimiento que más PIB le inyecta, estamos en el abandono hace más de 20 años y la Junta Comunal ha sido manejada por la misma persona hace 20 años, que solo sale un mes o dos meses antes de las elecciones a emparapetar huecos. Lombana asegura que en los próximos días su partido hará nuevas postulaciones que consolidan una alianza con los sectores independientes. Que todas las campañas que yo he visto de libre postulación en este año y medio, la de ella obviamente me recuerda mucho a la mía, porque ella agarró su celular, su moto, sus libros que ahora están en el celular, un grupo pequeño activistas y ha recorrido casa por casa, comunidad por comunidad. Entiendo la importancia de los gobiernos locales que han sido abandonados año tras año y podemos ver como los escándalos de corrupción, de la descentralización paralela, como millones están siendo utilizados para hacer politiquería. Otro camino todavía mantiene conversaciones para coordinar las postulaciones a los cargos de alcaldes y representantes. Lo mismo sucede en las candidaturas a diputados en los circuitos plurinominales, es decir, donde están en juego varias curules de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.